Vamos a ver si logramos imitar a David Hidalgo. La gente que los hombres nunca llora, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando, por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos, acompáñame en el viaje que volaré, solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados, cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte, si al final de esta aventura hay un lugar a conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario, le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Cuánto tiempo he naufragado, yo sé que no fue en vano. Sigo caminando en el desierto del deseo, tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo. Viviendo las veces veo, cuido el lápiz de esta porno a ver cambiar este destino. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos, acompáñame en el viaje que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados, cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte, si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario, le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Con tu tiempo y naufragar, yo sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Gracias. Gracias.